Hola muy buenas a todos, aquí estamos de vuelta, en la que bueno estamos aquí con esta super serie que la verdad se está convirtiendo un poco catastrófica por no decirlo, una catastrofidad brutal porque no paran de morir a mi madre, no paran de exponear, no paran de todo, entonces bueno, cual es el plan? Acabamos de estar, o sea, acabamos de grabar el vídeo anterior, bueno, no voy a decir nada, acabamos de grabar el vídeo anterior de lo de los alfas, vamos a intentar ahora grabarlo en la captura, seguramente sea un poquito el vídeo más corto ya que estamos en peligro de extinción y dentro de poco vamos a estar haciendo un manejo de server y dentro de poco vamos a construir una muralla alrededor de todo Villatuber para proteger esta zona, al menos de nuestras casas Entonces bueno, que cada uno ya se proteja, pero en menos de nuestras casas y la nuestra vamos a proteger y vamos a construir una muralla alrededor de todo Villatuber, entonces bueno, este tío le vamos a decir que limpia un poco de dragones porque lo está chetando todo, o sea, lo está petando todo, bueno, limpia un poco de dragones, eso es lo que pasa cuando petas un poco todo, entonces bueno, más o menos, ¿qué tenemos planeado hoy, Nano? Bueno, 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 pues unos animalitos que he visto yo Que bueno, es la que intentamos más de conseguir antes, bueno, acabamos muriendo, ¿no? Básicamente Pero bueno, ¿dónde están? Más o menos, me ha citado un poco y bueno, quiero hacer el drop blanco El drop blanco, esto está aquí, esto está al lado Esto está peta de brontos y todo, ¿no? Hay algún alfa cerca porque es que haya que preguntar ahora Va, entonces me voy a comer lo de que sería el... Hay que comerse, creo que hay que comerse un... Una mierda de estas ¡Eh! Un anquiloquín Sí, te lo he dicho ¿Podemos matarlo? No, 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 no se puede capturar No, 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 no se puede capturar No, no, no se puede capturar No, no, no se puede capturar ¿Sabes que ha vuelto cuando le ha salido el derecho de función? Ah, vale, vale Bueno, da igual, cuando te notas que los enemas se mueven Vale, ha vuelto No, no ha vuelto Ahora sí Si me ayudas, me matamos ¿Y eso, tío? Han venido dos amigos Bueno, no, como que no lo matamos, ¿no? Sí, sí, sí Estoy yo aquí con la espada Pim, pam, pim, pam, pim, pam No te matan Si es nivel 8 El anquiloquín Vienen los brontos y todo, tío En boca a toda la familia Pues pillan con la espada, eh Ah, la espada cheta, es verdad Vale, si no quitan nada a los brontos Nanu, ¿tú sabes cuántos brontos vienen ahora mismo? Eh, me han roto los guantes, tío Vale Me he bogeado dentro del anquiloquín ¿Y no te está quedando daño o qué? Ninguno de los dos Vale, lo has matado No lo quitas el cuerpo No lo quites, tienes que abrirle el cuerpo antes de nada Aléjate al otro Eh, que hay un alfa Otro El anonio de los altos alfa Te has enterado, ¿no? Te has enterado Corre, corre hacia otra dirección Hombre A este lo reviento con la espada Este es peor, ¿no? No, si los dos son iguales No, si el otro era aquí, en este es alfa Ah, pues vale Eh, bueno, yo estoy cogiendo aquí lo que tienen a este Vale, tiene esto Esto está chulo Eh, tiene un apelito No está mal Vale Ya está sangrando mucho Y bueno, más o menos Ya está matado otra vez, ¿no? Muerto Entonces, bueno, vamos a ver Vamos a ver por aquí Un lanzacohetes azul Ya tenemos A ver Bueno, pero no vamos a despreciar un lanzacohetes No vamos a despreciar un lanzacohetes, ¿no? Una espada morada Ah, pero tenemos la cheta Eh, el casco, el casco de alfa Ese es, ese es Nos falta Pantalones Eh, pantalones Vale Y una espada azul No, una espada John Norman Ah, no, yo tengo una roja, ¿no? Ah, no, tenemos la cheta Vale Esto, esto está muy bien Porque estas pociones Que son del mod Entonces las pociones cogen las todas Porque no sé cuál es del mod Y cuál no Y la del mod, la verdad, está bastante bien Pero bueno Más o menos hemos visto ¿Dónde estaban las librerías estas? No sé, por aquí las ojo estoy yo Por esta colina Vale, a ver A ver A ver Aquí hay una poca de flechas Y una pistola estas más Que ya tengo Ale, Ale, Ale ¿Dónde está? Que estoy hecho todo un señor Eh, eso es lo que había visto ¿Te acuerdas que yo te dije anteriores vez Que había visto una cosa en el Anquilo? Eh, digo, en el Trike Eso es lo que había visto ¿Dónde las has encontrado? Eh... En los que maté Te tengo más, si quieres Pero de este igual que este no tengo otros Señor, señor, señor Mira que cabecita tengo Tengo uno de bruja Pero de bruja ya tengo El de Alpha Raptor Mira lo que tengo yo puesto en mi cabeza Es la cabeza, es el casco de la armadura esa Ahí ya me lo tengo eso, eh No, tú no lo tienes Sí, mira Ya verás A ver Eh... Pero si lo acabo de coger Lo he cogido yo Anda, anda, anda Te lo cambié por ese ja Por ese gorro Lo he cojado Pues nada Te pierdes un gorro chetado De armadura Pero bueno ¿Dónde? Y esto es un golden Vale Vamos a buscar estos animales Nano Eh, tienes Te ha puesto Ponte esto, Nano Porque si no te localizan Estos animales ¿Y qué? Eh, ponte Eh, lo tengo en el águila Ponte pesticida de este ¿Dónde la dices está mi águila? Aquí está Vale ¿Qué? ¿Qué pasa? Que creo que... El resto de armadura de alfa Está mi águila ¿En tu águila perdida? Bueno, no importa Ahí hay bastante Pero ¿para qué quieres? Si no, no la tienes como... Toma, dejo esto La cabeza Coge pesticida de ese, Nano Pesticida de ese Te he dejado en mi águila Y vámonos Hay el águila Vale Vamos a poner neutral Y está en pasivo Perfecto Vale, pesticida Solo a ti No vamos a coger el águila, Nano ¿Qué va? ¿Mintad armadura cheta? ¿Mintad no? Espera, espera Que me quedamos parte ¿Tienen la pechera ya? Ah, no La pechera creo que la tenía En el águila Pues creo que sí Mira que no me he equivocado A ver, vamos a ver por aquí Hijo, antes Me faltaría los pies Buscamos por partes separadas Porque así nos esparcimos más Vamos a equipar una espada de esta por si acaso Vale Si los encuentras Yo, si los encuentro Yo te tiro una bengala Oye, si los encuentro bien También, ¿verdad? A ver ¿Cómo acabas? Acabo de encontrar dos ¿Has encontrado dos, tío, ya? Sí Pues lo contrario Pues lo contrario Perfecto Alejandro, siempre te vas por el camino incorrecto A ver Nano, cuidado si te acercas Ponte comillas en el cero Ponte primate si tienes Hay que tamarlas con prime Prime Voy a picar un poco esto A ver Como encuentro un alfa de cara Me voy a morir Un alfa de cara Un tío Un alfa raptor He perdido El punto de vista Donde estamos, ¿no? Eh, eh, eh Son estas cosas ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Es esto? Las tengo, Nano Las tengo Sí Si te las he traído ¿Estás aquí conmigo o qué? No la veo La he perdido de vista Pero que hay que acercarse Y darle ¡Nano! Me revientan ¿Me revienta quién? Un alfa Pero si no se No os compréis, eh No, no, tío Que me han venido aquí Seis moscarrones de estos A ver Madre mía Los raptors Antes de llegar Fue me ha tenido que venir Nano a buscar Lo he dejado buscar En una roca Y al final me he salvado Todo bueno No sé si me paró de grabar Porque le di un golpe al teclado Y de presionar Pues bueno Vamos a dejar esa parte Me pesa el Cuerto Se temer al final Con mejor berries Y a ver Madre mía, tío Nano Vamos a conseguir temer Alguna de estas Sí, yo estoy aquí De un momento Vale, pues entonces Me vas a tener que llegar Como es eso Pues es como los monitos Bueno, pues ya sabes Si es como los monitos Esta me voy a tener que Porque hay demasiados O sea El spawn de este server Está demasiado ampliado Y pues todas las cosas Cuidado con la que estoy yo Es esta que están dando aquí No, no Se pone a volar Me voy a escapar Con la que me está atacando Vale Vale, vale Voy a por la mitad Esta ya Nosotros no estamos cargando No me voy a acercar Para que esa no se altere ¿Me entiendes? Vale Otra Vamos a ver Y a ver Esto ya Entre poco Va a caer esta ya No entiendo de nada Eso Vale Le quedan una Una, dos Vale, vale Pues esa ahora me la A ver, a ver No me la adjudico La voy a probar Aunque ya la probé En el vídeo Sé que hice Presentación del mod Pero Y yo no Le queda una A ver Quiero ver Como la está Tomeando exactamente Ya está Tomeada No me voy a dejar Voltarme Ahí la Ahora Corre Te Ah, ¿Puedes coger cosas? Sí Creo que sí No sé ¿Me han ido a matar a estas? ¿A cuál? A estas que están volando Por aquí Vale, intentamos tamear Vale Vale Te están atacando No, no las mates No las mates Si no Las quiero tamear ¿Para qué? ¿Para tener dos o tú no quieres una? Pero si ¿Puedo correr lo sobra? Vale, vale Pues hablar un poco más alto ¿Puedo correr lo sobra? ¿Estás atascado? Sí Madre mía Vamos No hay falta que no nos lo muestres Vale Me cago en la mal Vamos, tío Vamos a matar esto ya Bueno, vamos ya de vuelta Deja esto, tío Es que me ha quemado ¿Me matas a la águila? Me pido ya de vuelta con esta águila Ven con la mosca Casandana, ¿no? ¿Te llevas a los dos águilas? Sí, ven tú con la mosca, ¿no? Vale, como también Uy, espera Espera, que esto no ha cargado No No sé si hay la ajo o lo que haya Pero esto no me ha cargado a mí todavía Sí, no La ajo, joder Perfecto, pero bueno Voy a enseñar ya de paso Enseño el todo de régimen Bueno, el todo de tío Siempre lo llamo el todo de Este Dodo que nos capturamos Cuando venimos estaba aquí Le he puesto la skin De Dodo Zombie Y bueno, se ha quedado así Se puede saltar y todo Ahora lo enseño rápidamente Y pasamos directamente con él Esto, vale Esto ya ha cargado todo Vale Aterrizo aquí Dejo esto todo por aquí volando Y vamos a mirar Lo que es este Eid de Dodo Vale Y Vale Por aquí tenemos El Eid de Dodo Que la verdad Sin skin Es así O sea Mucho más bonito Pero bueno Me hacía gracia ponerla aquí Y bueno Puede saltar Puede atacar Y ya está Eso es lo que hace Pero bueno Después Y si le ponemos la skin Sería así Y eso sería la mosca Que vamos a hacer un cambio Y Gracias por Damearla y todo Bastante chula La verdad Ahí estamos Como Mueve su culito Esto es lo que quería Yo tener aquí Este ser O sea Mueve su culito Ahí estamos Ahí estamos Y ahora Despegamos Esto me gusta más Pero bueno Más o menos Esta es una mosca No tiene mucho ataque ¿Qué es esto tío? Me ayuda a matar con un ultra raptor No, 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 ya lo mato yo Ultra raptor he matado Un ultra raptor me da una prime pack De manera tampoco me gusta mucho matarlo A ver Vale Que la mía es el ire ¿Qué ha matado por aquí? A ver Un raptor rafa Un ultra raptor Un ultra raptor No es un raptor rafa Es un ultra raptor ¿Qué le subimos a esta velocidad? Yo le subimos a esta velocidad Madre mía Como está petando ¿No? Soy yo Y están bajando mucho los FPS Madre mía Bajando FPS Ahí estamos Ahí estamos Ya volvemos Pero bueno Más o menos creo que lo podemos dejar por aquí No, no, no Ya con la tensión del otro vídeo Con lo que nos queda de hacer Tampoco tengo mucho más tiempo para grabar Entonces bueno Siento que este vídeo sea más corto Es un complemento al siguiente vídeo Porque lo vas a tener domingo y Domingo y lunes Pues entonces tenéis dos vídeos seguidos Y bueno Entonces bueno Este sería el vídeo el lunes Y espero que os haya gustado Y nos vemos al siguiente Adiós ¿No, no? ¿Qué? Y adiós, no? Adiós Adiós Hay que enseñarles modales aquí Adiós Adiós